Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos al Rincón de Amar Juelo, bienvenidos a este partido de FIFA 2014 con Lons, que lo tengo aquí al ladito. Y ya lo estaréis viendo, estaréis viendo con la manta de Boop Esponja ahí, que se ha torcido el tobillo. Se ha torcido el tobillo esta mañana y bueno, ahí la tienes. Me huele. Bueno, vamos a hacer, Lons y yo, vamos a hacer el partido predictivo. No sé si predictivo, porque no sé si se subirá antes de las seis esto, pero bueno, supongo que sí. Eh, de el Barça y el Atlético de Madrid, que es el último partido de Liga, que se decide todo ahí. O sea, si gana el Barça, ganará la Liga, pero si ganan el Atlético o empatan, ganará el Atleti. Eh, y vamos a darle, no hay más que explicar. Vamos allá. Aquí está Lonsi, que es de Grupo Indie Podcast, que algunos puede que lo conozcáis porque tengo el enlace en los vídeos. Mentira, mentira. Soy Manuel Lama. ¿Y Paco González? Sí. No hubo, ¿no? Ah, vale. Eh... ¿Elección de equipo? No, vale, ya, ¿no? Hostia, vaya mierda de cámara. Dios, qué cámara pongo esto, tío. Es que, no, lo que pasa es que cambia en cada... en cada estadio cambia. Claro, pero tío, es que yo tengo cámara personalizada y la pongo desde arriba, tío. ¡Dioooos! ¡La madre! ¡Tarán, tarán, que te parió! ¡Tarán, la cambió! Bueno, volvemos después del cambio de cámara, que se veía como el puto culo. Y ahora se ve bastante bien el campo, ¿no? Podemos apreciar ese pase intencional del OMS y ese remate de Iniesta que va... La va a perder ahora, la va a perder ahora. Eh, what? What the fuck? ¡Discope! No, Turibi. Y el otro pidiendo balón, ¿sabes? Estaba pidiendo balón. Estaba pidiendo balón. ¿Cómo la pone? ¿Cómo la pone? ¿Cómo la pone? Falta, 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 falta. Sí, sí. No sé de quién, pero bueno. Cuidado, hombre. Pero qué falta, ni qué polla. ¿Qué has hecho? ¡Uhhh! Casi muere ahí, tío. Qué cabrón. Hola, tío. Qué falso. Qué cabrón. Qué falso. What the fuck, son? Pero no corras tanto. Párate. Eres un Toribio. Eres un Toribio. Eres un Toribio. Eres un Toribio. ¡Eres un Toribio! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Oh, qué pase! ¡Tan malo, tío! Copen un copito y copito. Vaya mierda, madre. He de decir que Lonzo es muchísimo, muchísimo mejor que lleva en este juego. Pero mucho, mucho mejor. Así que, si pierdo, es normal. ¡Oh! ¡Es un molaco! ¡Es un molaco! ¡Yo me he delgado! ¡Yo me he delgado! ¡Yo me he delgado! Ha sido Villas, ¿sabes? Sí, yo también. ¡Me vendiste por cinco millones, por de puta! ¡Vaya de petardúe en la pegada el pollo! Sí, 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 la pegamos. No, dejaré perdido. Un chute. No, bien, no, coño. Vale, muy bien. ¡No! Mira, es que de verdad. Y vuelve para los pies de este hombre. ¡Hijo de...! ¡Hijo de la chingada madre! ¡Hijo de Satan! ¿De Satan? ¡Satan, Satan! ¡Satan! 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 ¡No! ¡No! Bueno, bueno. Espera, espera, espera. ¡No, era...! ¡Me vas! ¡Casi, casi! ¡Casi, casi! ¿Dónde fuiste? ¡Casi! ¡Se ha quedado ahí! ¡No, no, no! ¡Toribio! ¡Bien! ¡Que ganas! Bueno, aún así sigue ganando el Atleti Empate en el Atleti Vamos a ver si va a ser predictivo o no este partido No, yo creo que no ¡Dios! ¡Qué cerca ha pasado! Neymar, la madre que te parió Tú tendrías que irte ya Poblete La churrería que hicieron con Neymar Bueno, ya veremos cuando sale La churrería No, 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 que me estás riendo, no vale No, 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 no No, no, no Sí, me la he comido ¡Qué jugadores! Oh la mariconde esa La mariconde Venga va Se coloca bien No, pero porque la deja ahí y dice Vale, bueno, voy a... Yo la pillaré Pero se va a tomar por culo, tío Parecía que no, pero sí Se ha ido a tomar por culo A tomar por el Anus Anusete Hasta luego No sé por el juego, de verdad Joder, macho Se fue, se fue Pinto no la agarró Pero se fue fuera Joder, vaya toda yaren ¿Qué hace? Un amago idiota este Porque vamos Messi, tío, pero cómo te puedes poner debajo del defensa Si es más bajito que él Dios, Dios Es que remata Uuuu Lo que se ha parado ahí Uuuu Es que desde aquí arriba no se ve Sí, tendría que ser otra vez por culo, eh, la pelota Sí, salga bastante lejos No se aprecia Pero, pero yo creo que sí, que se ha ido bastante Hostia, que caño, ¿no? Caño vida No 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 sé qué mierda Sí, sí, eso tampoco Es que no es lo mismo El, el amago de chute no es el mismo en el PC que aquí Muy bueno No, porque cuando, en el PC cuando hago el amago de chute hace el giro Y aquí es el amago de chute, no Depende con qué amagues Te llamabas corriendo, ¿o qué? Te llamabas corriendo, ¿o qué? Te llamabas corriendo, ¿o qué? Uy, vaya tela ¡Eh, eh! ¡Qué robo! ¡Robo! ¡Primera parte! ¡Tani, nani! ¡Dishka! ¡No, no, no! Sí, 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 sí Cinco tiros a seis tiros La próxima te tengo que marcar En el próximo tiro ya te tengo que marcar No No, ahí va ¿Dónde vas, Toribio? Pero... ¡Bueno! ¡Vamos, Bayern! ¡No! Ha quedado cortísimo No, no, no había sido ¡No! ¡Joder! Habían dos, tío Errores defensivos Errores defensivos ¡No! ¡Se para! Y el otro se pasa Uno se pasa, el otro se pasa Te da un toquecito, tío Me da tiempo a llegar, ¿no? A dar toda la vuelta ¡No! ¡Dios! ¡No! 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 ¡Ni! 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 Eh, eh, ya empezamos el modo Pymall No, no Corre, corre Neymar Hola, que matas a tu jugador Ha pitao Roja Que ha pitao Hombre, mira, que me ha hecho Que ha pitao No entiendo, no entiendo la falta No entiendo Si no lo quieres ver es tu problema No entiendo esa falta ¿Te lo digo en serio? No, cabrón Eh, pero ¿por qué se gira, tío? Este es giro diabólico Giro diabólico Que cabrón Que suerte Como se ha levantado Que cabrón, que suerte Se está yendo a la señora Lo que el portero se ha tirado como a cogerla con la papada Jó, 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 jó Jó, 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 jó Jó, jó, jó Hay Tiring Que no, cojones Dios Uf, uf, uf Venía por ahí Messi Pero que es bajito, Messi es bajito No, no llega No, puto ¿Pero por qué le pasas así tan ruido? ¡Pásala! ¡Niño puto! Muy bien Muy bien ¡Deus! ¡Deus! ¡Hasta luego! ¡Vamos a tener una paloma! ¡A tomar por culo! El póster a paloma se lo ha cargado todo ¡Te te te! ¡Te te te! ¡Eh! ¡Te te te te! ¡Te te 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 te! ¡Eh! ¡Ay! ¡Cago en! ¡Para dos jugadas buenas que hago! ¡Me las que! ¡Pero corre, gilipollas! ¡Mira, mira, mira! ¡Pero qué hace el mongol! ¡Por qué hace ese! ¡Por qué! ¡Eh! ¡Cómo has salado! ¡La toca la defensa! ¡Qué robo! ¡No! ¡Sí! ¡Fue el juego! ¡Fue el juego! ¡No! ¡Fue el juego! ¡Fue el juego! ¡Fue el juego! ¡Qué fallo defensivo! ¡Fue el juego! ¡Fue el juego! ¡No ha podido! ¡Se ha enganchado! ¡No ha podido! ¡Ya está! ¡Muy bien! ¡Ya está! Bueno, cuatro, cuatro, uno, ¿sabes? Bueno, uno, cuatro. Aunque juegan en... Sí, sí, juegan ahí. Juegan en Cardón. ¡Me cago en! ¡Me cago en! ¡Me cago en! ¡Me cago en! ¡No la deja en chutar! ¡Ja, ja, ja! ¡Escap! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Mátenlo! ¡Lo toco con el pecho! ¡No ha desviado el balón, o sea! ¡Pero, pero...! ¡Uh, pelotis! ¡No! ¡Qué cuento, pelotis! ¡No cojones! ¡Te he chutado el pie, tío! ¡Pero no te quedes mirando! ¡Al acleto! ¡Al acleto que te meto! ¡Hala! Pues me iba... Me iba a... A la portería contraria. O sea, a la tuya. ¡Al acleto que te meto! ¡Susana que te pego con la mano! ¡Ay! ¡Coño, chico! ¡Ay! ¡Vaya piernaca que tiene el... ¡Dios! ¡Venga, va, tío! ¡Hijo de...! ¡Demasiado centrado! ¡Ah, sí! ¡Y mira que había puntaje! ¡Joder, macho! ¡Joder! ¡Joder, macho! ¡Oh, putengo! ¡Qué putengo! ¡Qué putengo! ¡A la puerta, eh! ¿Solo corta? ¡Un poquito! ¡Sí! ¡Ah! ¡Hace el tuya! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Qué bien! ¡Pero qué! ¡Ah! 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 ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Es que ni, ni, ni... Bueno, uno como mínimo. Uno como mínimo, ya. ¡Qué decepción! ¡Qué decepción! El Barça no va a ganar. Bueno, chicos, todos les aves gustado el partido. A mí me da igual ganar. Yo mientras me lo pase bien. Yo cuando yo me lo paso bien. Yo me lo paso bien y gano. Y tengo mucho sueño de dormir a tres horas. Pero da igual. Voy a seguir despierto hasta la noche que está en directo de... A las once y media del... Del G-Stars versus... No, G-Stars... Victory. Victory versus, eso. Y nada, os veo hoy esta noche. Os vemos, mejor dicho, hoy esta noche. Todos, juntitos. Edit estará, supongo, también. Ahora está durmiendo. Hombre, medio dormida. ¡He visto un pe! En su sábana de golpe esponja. Estáis viendo las mejores cuadras de fondo. Y nada, chicos, deciros que... Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Ahí podría haber sido un golazo. Eso ha sido un buen gol, también. Eso ha sido un buen golito. Y nada, espero que os haya gustado el partido. Y nos vemos esta noche. Hasta luego, chicos. Adiós, adiós. La otra.